¿Le gustan las chicas trans? Apenas a una semana de que inició la nueva temporada del reality La Casa de los Famosos de Telemundo y la cosa ya está que arde. Les cuento que Alfredo Adame no ha parado de dar de qué hablar y ya lo veíamos venir, ¿cierto? Y es que nuevamente habló de su ex. Así es, la mismísima Magaly Chávez. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? ¿Ahora qué, Adame? El famoso volvió a señalar a la conductora de ser trans, pues explicó que se llevó una gran sorpresa al darse cuenta que tenía un aparato reproductor masculino. La última me salió con En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro, Alfredo Adame. Eso sí, amigos, Magaly ya no piensa quedarse callada. Y en el programa de televisión Chismorreo balconeó ciertos secretos de la intimidad de Alfredo. ¿Será que el que se lleva se aguanta? Me han contado compañeros y amigos muy cercanos a él, que le gustan transexuales, que le gusta contratar a chicas así, no me espanto, de ninguna manera. Vienen de fuentes muy cercanas, amigos de él, compañeros de él, de hace mucho tiempo, Magaly Chávez. Ah, caray, y pese a la bomba que soltó Magaly, señaló que no, que el buen Alfredo no es importante para ella en la actualidad. Eso sí, no olvidemos que Chávez ya había disque confesado que su supuesta relación con Alfredo fue solo teatro para limpiar la imagen del famoso. Sin embargo, Alfredo quería volver la relación realidad. ¿Será que Adame solo menciona a su ex para seguir siendo polémico? ¿Qué opinas de las declaraciones de Magaly? ¿Crees que Adame se convertirá en el más polémico de la casa? ¿En algún momento Adame y Magaly dejarán de aventarse pedradas?